Música 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 A ver, haz ventas en tus gafas Música Música Ahí fuera la mierda Ay jodía Música 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 ¡Hola! ¡Hola! Venga, silencio, porque estamos de risas, pero Jesús se ha degradado el pelo Me he degradado ¿Estás degradado? ¿Os gusta mi degradado? Bueno, pues tenemos aquí de nuevo a un minus válido, se ha vuelto a lesionar Por quinta vez ya Consecutiva, por cierto Estaba el otro día en las colchonetas, intentó hacer un sideflip y las rodillas se le salió Perfecto Pero tú sabes ahora Parece una familia feliz Pero tú ahora sales Sí, sí, de sobra Bueno, ya estoy, le tienen que decir de hecho si le van a pelear y todo, que en verdad nos reímos, pero en serio En teoría no podrían andar, pero en el fisio ya puedo andar Y les venía conduciendo 150.000 likes y me opero 150.000 likes y Juan hace un frontflip o una rodilla más Sí, hombre Ahora es cuando se hace viral 150.000 likes me va a pillar Ya, pero se hace viral Ahora sí, vamos a pasar con las reacciones, que tengo un montón de vídeos preparados Ellos no los han visto, bueno, sí que los han visto porque... Mentira Estaban en ese momento Pero no han visto la recopilación que he hecho, así que van a reaccionar por sorpresa Algunos vídeos han pasado grabando para Youtube, así que ya los habéis visto, aunque tienen tiempo Y otros han pasado entrenando por nuestra cuenta, que nunca los habéis visto A no ser que nos sigáis en Instagram Que si no nos seguís... Seguidnos Por favor Espera, dejad el tiempo para que nos sigan 3... 2... 1... Ya está Y eso, algunas caídas los de Youtube nunca las habéis visto y son caídas guapas Así que bueno, vamos a pasar a reaccionar, que están aquí en el móvil En este primer vídeo que he puesto, estábamos todos menos Xavi Que era en la azotea de casa de sal Es un vídeo aprendiendo a hacer mortales, en teoría Bueno, no lo sabíamos, eh Esto es hace un año, que no sabíamos casi ni caminar Mira, ya vamos ¡WOW! ¡Hostia, cuánto tiempo! Es que no sabían hacer mortales, yo dije, voy corriendo y salto fuerte Y rebote contra la pared Te estaba grabando yo y dije, wow, se deja los días Te estaba grabando y me he cogido a dos Sí, porque puse las manos, eh No sé ni cómo En el momento te acojonaste Hombre, sí Me pira la pared y... Es que en ese momento no sabíamos hacer ningún mortal Que le echábamos ya, güey ¿Os acordáis de una caída que hubo por parte de Jesús? ¿Cuál? El espaldazo desde la chimenea Sí Esa creo que lo he visto en mi vídeo Sí ¿No te acuerdas de esa? Se quedó sin respirar Se quedó sin respirar Ah, con él ya, me acuerdo Mira ¡Aaah! 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 Es que el colchón era fino, eh Ah, vale, que son colchones Pensad que las he volviado Mira, escuchad Escuchad ¿Ha estado guapo o qué? Mira Yo no sabía que no tenía tiras Que nada, no sé, era mormón A ver, hace un año, eh, bro Pero es que me acuerdo que dije, voy a hacer un flor Porque había caído Y te subiste a la chimenea Sí También saltamos desde una altura de unos 3 metros y medio o así A colchones Sin saber Y no sé No es broma, eh Es sin respiración Porque ese colchón Al caer de esa altura Como que se comprimió Y otro que sube ¡POR EL PRÓXIMO! ¿Sabes lo acabo de irte ahí? No me acuerdo de cuál viene, ¿no? Atentos, eh Esa es la sardina ¡Pam! ¿Cómo? Esa era en enero Que fuimos en una noche vieja Y ahí es que tú no sabías ni agrupar, eh ¿Sabes qué? Es que la pido No sale la nieve No sale la nieve Y ahora mira la repetición, eh Hostia, la columna Mira las gafas Mira el cuello ¡Pam! Se ha ido volando Esas gafas están partidas Cada vez que lo win me duele Cada vez que lo win me duele Esas alcafas o yo ni las tengo Se partió No sabemos hacer mortalles ahí Y el salto como si fuera al agua Me veo una montaña muy alta Que sería 5 o 6 metros ¡Oh! ¡Olé! 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 Y estaba ahí Y le doy a mortal Y miro para abajo Y digo No de aquí no Y veo esta que era más pequeñita Era la mitad Y digo Y de ahí Y acabéis sangrando la lengua Se mordió unito ¡Pah! Fue como si nunca había hecho un mortal en suelo Y ese día no era tuyo, ¿eh? Es que la otra montaña si la hubiera tirado no estaría aquí, ¿eh? Nunca te habías hecho un mortal en suelo, en verdad, ¿eh? Y ya fuiste ahí desde una montañita a saltar Es que veréis nieve y diréis, ah, pero había nieve Pero es que de nieve había lo que mi dedo, ¿eh? De nieve no había nada La nieve era psicológica, güey Había de todo menos nieve Esta es una que le pasó a Bruno, ahora veréis Intento de wallflip, ¿eh? Es que hizo un negruile, tío Esto fue febrero, cuando no sabíamos hacer nada ¡Pau! Mira, hizo un dab Fíjate, fíjate 3, 2, 1, dab Y de repente se la pega y rebota contra el suelo ¡Pau! Se partió el brazo, ¿eh? Es que no se nota Aquí no se nota, pero la caída fue tocha De hecho, se quedó casi sin respiración y tal Fue un golpe seco de espalda Fue en febrero o así, que no sabíamos hacer mortales Y el primero que nos pusimos a practicar fue el wallflip Ya somos dos sin respiración por hacer eso Ya ves Que solo se lo acabaron sacando Bruno y Juan ese día Y ahora viene cuando Juan ya sabía hacer el frontflip en suelo Pero se lo atrevió O sea, no se atrevía y yo le dije Va, échale Un día en el parque normal Con suscriptores mirando Allá va ¡Yepa! Qué susto, tú, pensé que iba de morros ¿Ese te dolió? Un arañazo Ya sabías hacer el front, ¿no? No, lo había hecho en el tatami En el gimnasio Y fue el suelo, estaba en rampita hacia abajo Y rebotó de cabeza No me acuerdo cuál es la siguiente En el 16 de interno, vamos a verla ¡Oh! ¡Garado! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Soplaste como un dragón! Esa es la mejor caída de todas O sea, la mejor, la mejor Esa hostia, yo me acuerdo que Bruno le echó de arriba Y yo le eché, pero nadie se pensaba que me iba a pegar así Estábamos haciendo boya, y a Bruno ya le salía el front Y Jesús le salía, pero no lo caía de pie No era la sardina de antes, sino que se había agruparse, pero no lo caía de pie Y eso que... Y eso que salta Bruno Y de repente ves que se sube este y dices Este me está pillado Es que yo siempre que me saco un mortal En plan de bajito, pues me quiero subir alto No me dolió tanto como parece, en plan me partí el labio Y me sangré un poco por la nariz Va por la calle, a la gente le decía Te cae arena de la oreja La siguiente caída... se me olvida Vamos a verla, a ver cuál es ¡Oh! Mira mi culo Te abriste el culo Es que era la primera vez que saltábamos al agua ese año Bueno, la primera vez que hacía un mortal al agua, creo yo Yo iba con miedo y dije, no me agrupo que me paso Y caí con el culo, pero que se me volvió el rojo Pero desde entonces creo que no agrupas, eh Desde entonces no he visto a Javier hacer un front-agua Sí Me fui de pecho Es que los fronts yo, aunque me abra sigo rodando, es que lo hago muy mal ¿Sabéis cuál viene ahora, no? No es una caída haciendo un mortal, pero es una caída Atentos Y tiene que ver con Free Vale, sí Patalón, toma Primera prueba Tiene cara de Me habré pasado Si no sabía lo que tenía Juan, es que tenía la muñeca rota y se puso Papel de burbujas Para saltar al agua Y hace, vamos a ver si entra agua Primera prueba Tenemos ganas de volver a quedar con todos Es que tenía que ponerla, aunque es una caída, pero aunque no se ha sido mortales Había que ponerla Como dice tipo un side, eh El único side que ha rodado bien ¿Sabéis cuál viene ahora, no? ¿Cómo lo voy a saber si lo has editado tú? Mi caída mítica, tío ¿Cuál? ¿La que me dejó el culo morado? Ah, sí, lo de para atrás Mirad La de para atrás Se había animado, eh Dayo Backflip ¡Wooow! ¡Pah! Ese vídeo, no sé porqué me da mucha grima En plan... Es que a mí los planchazos me dan mucha cosa Es decir, no dolió, vale Es como mi caída más mítica Por la que todos me recuerdan El culo morado Me dejó el culo marcado, pero no dolió nada Porque entré con el culo Si hubiera sido de espaldas me sacáis Dayo Me he pegado muchos planchazos, ahí sé lo que es Pero no dolió, no dolió Que la pared está inclinada además Y eso que hago fum Y me acuerdo de... O sea, dar la vuelta, abrir los ojos Y verme el cielo y dije ¡No! ¡No! Me he pegado algo fallado Pensía que estabas abrenado Esto lo se lo hiciste y el cielo ya haces mierda Está en Youtube Es el doble bat Si Nunca lo habéis visto en Youtube Solo en Instagram Así que volvemos a seguir Eh... Pero va a salir a hacer esto El mío también Es la primera vez que hacía un doble backflip De hecho el backflip en suelo me salía hace una semana Y una semana después Ya estaba haciendo doble backflip Lo hice a colchoneta Pero caí de cuello Y estuve ¿Un día? De verdad sin poder mover nada el cuello Lo tenía súper enganchado Mira, vamos a ello, veréis Mira el cuello, eh Es que no se ve bien Pero hay una captura en la que se te ve la cabeza contra la colchoneta La cabeza no se ve Me parece que no, pero ¿Qué fue? Mi cuerpo ya ha pasado, pero mi cabeza no salía Es que caíste Pero parece que pases Pero la cabeza se te quedó La cabeza se quedó dentro de la colchoneta Esas caídas no duelen O sea, yo me acuerdo que lo hice Me levanté y dije Gua, qué guapo, voy a volver a darle Y me levanté y dije Y me levanté y dije Noto un clac Y me senté y dije Va, estos cinco minutos se me ha pasado Y dije, voy a darle otra vez Me levanté y dije No Siéntate Siéntate Y ya cuando me enfríe Ya fue lo peor, eh Un día sin poder moverme Oh, empezamos el verano con Bruno Esta no es la tocha Esta es el calentamiento Y mochila Y se pasó Es que fue Es que Son nueve metros En persona El clac Es que metió manos Como si fuera ir de cabeza Pero no le daba Oreja contra el agua La oreja entró antes que el otro Si es que la me daba un poco mal dentro de la cabeza Pero si entró así Entró así Mira, la siguiente creo que también es de Bruno Es que ese día fue el dentro para Bruno Si ¿No está en cabeza? ¡Ja! Probamos de bajito desde donde me entraba el doble bar Pero él no le entraba Subió un poco más Que es lo que viene a continuación Y tampoco le entraba Y se pegó otro espaldazo Y luego ese día sí que volvió a subir de altura Y ya le salió bien Y mira, es que fijaos en el salto que pega las piernas de Toro Con los cuchillos se mueren Y en el espaldazo A él sí no le dolía nada, eh Mirad ¡Dios, qué hombre! ¡Oh! ¡Wow! Es que Este es el hombre, ¿no? Este es el hombre, ¿no? Y nada Ese día al final le acabó saliendo el doble frontflip Pero a Jesús también le pasó algo ese día Vamos a ver qué le pasó El doble es ahí, ¿no? El doble Que se resbaló ¡Hostia! Tu primer doble Tu primer doble ¡Oh! ¡Resbaló! 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 Ese me doblóó bastante mal La piedra hacía así, pues pisa así y dice Directo No me acuerdo de lo que viene a continuación Vamos a ver ¡Oh! ¡Cuánto me va a dar de esta! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Bullbite! ¡Me resbaló! ¡Me resbaló! Se quedó así, eh Se quedó así Se quedó así Él sí que se resbaló Me quedó al descanso Y se quedó agrupado en plan ¡Venga, gira, gira, gira! Es frustrante cuando estás ahí cogido y dices Mierda No, gira, no, gira La siguiente tampoco me acuerdo de lo que es, la verdad La de Jesús Su primer pro de 10 metros, eh ¡Hostia! Ahí se pasó pro un poquito Ahí la mandíbula me hizo Ese día, en verdad O sea, yo ahí solo había saltado de pie dos veces Y subí Y me dije Javi, graba que voy a plan flip Es que eso fueron 10 metros, eh Y él había saltado como máximo de 6 Y se había pasado de plancha brutal, eh Y la siguiente caída... No me acuerdo Vamos a verla No está mal Ya se nota la progresión ¡Hostia! Vale, 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 vale ¡Ah! ¿9 metros o cuánto es? No, 8, 8 Son 8, ¿vale? Si son 8 metros, 2 se pasa girando Y 6 se pasa así moviendo la mano Es que ese día no le giró nada bien, eh Sí, 6 metros caminando en el aire Vamos a volver a verlo Y fijaros que Juan se pasa 6 metros de 8 Nadando en el aire Mira, eh 6 metros andando Mira, en cada doble, triple ¡Eh, eh, eh! ¿No te dolió? Pues eso duele Como en plan Lo típico que te da la barrera y te sube tú para arriba Y haces... ¡Mortal cabeza! Y haces... ¡Buah! Nadas un poco y haces... Estoy bien Hizo dos invertidos Los dos de espaldas Pero yo baño o preno Luego hizo el salto que acabes de ver De plancha Y luego hizo esto que casi se da con la roca Acaba de espalda A mí esta me cago mucho, eh Mirad ¡Oh! 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 ¡Uuuh! ¡Qué guay! Ahí casi hago doble, eh Loco, ahí no saltaste recto, saltaste pa' arriba Si salgo, pase doble Hay una roca que no se aprecia en vídeo Pero es que... Pasó a esto, eh Pasó a esto, eh En esta caída literalmente se hubiera podido morir Pero cuando caí encima Porque caí super cerca a la roca Cuando caí... Y de espalda Las manos me tocaron el suelo Pero de la roca Porque la roca hacía así Y bajo estaba la roca Y la toqué con las manos Hice así Y yo... Buah, tengo la roca en la cara A ver, la del siguiente vídeo no se lo que es Jesús Tira siempre yo Solo me la peor yo Mira esto ¡Toma! Romar no va con él Esa es la sensación que decía Esa es la sensación 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 Esa es una sensación muy frustrante Porque tú estás así Y dices No gira Lo he hecho todo bien ¿Por qué no gira? Claro Bueno, vamos a la siguiente caída Que no me acuerdo, la verdad La de arriba ¡No! Esta es la mejor ¡Una! ¡Dos! Y Charly se asustó y todo Que estaba grabando Es que Rubén era bienísimo Comparto la cámara ahí Se la pegó muy fuerte ¡Una! ¡Dos! Es que aparte de la cámara Es una cojones Pero te he visto lo... Vamos a verlo otra vez Porque no es normal Se ha agrupado la entrada triple ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Pero cómo gira tan rápido! Es que la vayas altísima Mira, fíjate Cuando acaba el doble Le entra uno más Pero se ha cogido así todo raro Esto nunca lo grabamos Pero después de la caída Si que le dolió De hecho sangró Estuvimos un rato desplazando y tal Y dijo Hoy no porque me he reventado Pero al próximo día venimos y hago un triple Y quería echar el doble barco Desde entonces no lo hemos dejado superar Él me dijo Yo no tenía miedo Y llegó el momento de saltar Y dije Ostras da un poquito de cosilla Pero salté ya Lo típico de la gente que hace parkour No puedo ofreír a ningún algo Por siempre ves Progression Bruno no puede hacer eso Bruno se le queda corto Bruno empieza dos No puede hacer progression Bruno empieza dos Y si eso ya aprenderá a hacer uno más adelante Si Bruno hiciera un progression Su vídeo empezaría con un doble Tal cual ¿Cómo empezaste? A triple flor Yo creo que la caída más tocha Que se ha visto en nuestro río Es la del uno Y creo que nadie nunca Nadie hará algo así Ha marcado un listo muy alto Vamos a continuar Que creo que faltan solo dos Me parece Creo que viene la de Juan ahora Ah no la de Jesús De ese mismo día Doble flor Dale Uuuu Siempre se abre Siempre se abre Yo me hice el arcoiris Y todo Es que uno se aburre en el aire Diente Yo ya me cansé de agrupar Voy a abrirme He agrupado mucho rato Voy a abrirme ya Vamos a darle ese número de paso Esa es la de la captura que sale 3, 2, 1 Captura Y sale así Quítala Yo pensaba que estaba girando rápido Y digo He hecho uno Vale ya A ver La siguiente creo que es la de Juan Ahora sí Creo que faltan solo dos Jajaja Y si veo pleno Esa es muy reciente Esa es la que se hace Quedó la espalda morada Si si Quedaron aquí Creo que tengo las fotos Salí del agua y dije Dos manchas moradas Me quemaba Es que aquí detrás Y la última caída es mía y fue el día siguiente Reaccionamos a la última caída que es la de Jesús Bueno, más o menos Punsa y flipa la playa desde unos 3 metros Y vamos a verlo Primera saída te hace desde altura y ese día aprendí a otro ensayo Que hombre No dolió, pero acabó temblando Jesús tenía cuentas con la arena Tenía cuentas pendientes ¡No hace gracia! ¡Sí, la hace! ¡Alguien me ha cojado! ¡No, iba a sacar mi rodilla! ¡No, iba a saltar! ¡Sí, pero casi caí en su rodilla! ¡He volado! ¡Sí, que sí, la hace gracia! Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un buen like, tenemos otro vídeo de reacciones Suscribiros, compartid vídeo con amigos ¡Hace un pack! ¡YES! ¡¿Cómo?! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para, para, para, para! ¡No te piden, me trajo el pozo! Y no試áis eso y de repente se aparta a Javi ¡Qué radio favorito! Te piden